que tal amigos como están bienvenidos al canal y en esta ocasión le traemos la segunda entrega de esta colección de los autos los grandes todoterreno amigos en esta ocasión nos presentan la ford f-150 como vemos en el número 2 ford f-150 de cabina regular del año 2015 amigos chequen ustedes esta hermosa pieza y pues vamos a ver amigos qué es lo que nos depara esta interesante pieza como siempre en la parte de atrás vemos especificaciones en cuanto al fabricante que es de la marca welly igualmente tenemos el logotipo de autenticidad de las de la colección y de la marca un poco de igualmente de de especificaciones o instrucciones igualmente tenemos acá la este la característica como siempre del pullback o de fricción en una escala de 136 a 38 amigos y pues vamos a liberar nuestra miniatura para que la podamos ver más de cerca amigos y aquí tenemos nuestra ford f-150 vamos a liberarlo de este blister para mostrárselas más a detalle y pues igual igualmente aquí amigos tenemos acá unos números de serie y que estos números estén pues deben coincidir con la serie o los números que vienen en la parte de abajo que es decir son no estén son cada 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 pieza tiene un número económico y pues éste si coinciden con todas las con todas las en los blister con él con la miniatura amigos ese es un punto interesante pues aquí amigos pues ya tenemos nuestra 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 miniatura liberada como siempre muy bonita esta esta camioneta la verdad está muy muy bien presentada muy bien detallada en cuanto a a lo que se refiere en llantas como siempre son llantas hechas de coma teníamos carrocería de metal en escala 136 si podemos ver en la en la parte delantera pues tenemos ese presencia de esos faros inconfundibles del año que es del 2015 tenemos ya la transformación de esa parrilla igualmente tenemos el logotipo de la marca en la parte de abajo tenemos pues allá como asemejando los halógenos y tenemos una pequeña parrilla tenemos igualmente presencia de retrovisores en el color de la carrocería de igualmente nos presentan acá una parrilla fundamento con nuestros dos limpia para brisas amigos en la parte lateral podemos observar la lateral de lo que es el piloto pues tenemos acá el el nombre o el la serie o la edición de la por de 350 tenemos igualmente esas estén las manijas de las puertas y juntamente tenemos acá pues a relieve lo que se refiere a la tapa de gasolina vista por la parte superior pues tenemos igualmente estas líneas inconfundibles en lo que es la parte del techo de la de la camioneta igualmente en la cama tenemos las vestiduras o estén forros e forros en color negro que son de plástico que son foros antiderrapantes igualmente tenemos acá una pequeña caja así me asemejando pues alguna algún centro de carga no en la parte de abajo pues tenemos acá con alusión a lo que es la llanta de refacción y pues realmente en la parte de abajo pues si se detallan algunas cosas pero es muy 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 simple el detallado en la parte de atrás pues tenemos amigos este muy muy bien presentada esta esta miniatura en cada una de sus partes como ustedes pueden ver ahí ya se afoca bien tenemos el nombre del vehículo la edición que es el f-150 igualmente tenemos la presencia del logotipo juntamente con la manija de la puerta trasera tenemos presencia de ambas calaveras en esta ocasión pues no tenemos solamente tenemos la lo que se refiere al espacio para las placas y tenemos acá asemejando un poco el el espacio para recibir el lo remolques no muy bonito igual la presencia de estas defensas que son totalmente cromadas que es muy distintivo de la marca pues la verdad amigos muy 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 bien presentada está esta bonita pieza y pues estén como siempre en todas estas estén estas miniaturas de esta colección pues tenemos la característica primordial que se abren las puertas y pues tenemos un poco en de lo que se refiere al interior tenemos muy bien detallado el volante así como también presencia de pedales igualmente tenemos las los asientos muy bien detallados tenemos igual esos estribos igual muy muy bien detallados igualmente acá en la parte de atrás la verdad muy bonita pieza muy bien presentada por la marca y pues amigos igual pues tenemos en lo que les mencionaba que es el tiene el sistema de pullback que es este o de fricción como lo conocemos comúnmente pues y en esto es con lo que terminamos esta segunda entrega de esta hermosa miniatura amigos no sé a ustedes que les haya parecido esta pieza la verdad muy bonito muy buenos los acabados que ha tenido esta pieza amigos sin más me despido amigos estén en espera de poder contar con su presencia en los próximos vídeos y en espera de sus comentarios igualmente amigos saludos como siempre mi nombre es manuel azul nos vemos en la próxima amigos sale un saludo